Nacimiento de Entre Ríos ¿Acompañás a un viajecito por el tiempo? Imagina por un segundo que Argentina se llama Virreinato del Río de la Plata y es una colonia española conducida por un virrey. El virrey es el responsable de administrar y gobernar bajo las órdenes del rey. ¿Y sabés qué es una colonia? Las colonias son pueblos en los cuales un poder externo tiene autoridad sobre ellos y son dominados por una potencia extranjera que en nuestro caso llamaremos España. Entonces, antes de que Argentina fuera libre, nace Entre Ríos. ¿Cómo nace? Los españoles, para sacar provecho y ordenar estas tierras, mandaron al militar Tomás de Rocamora a que fundara ciudades como Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. El agrupamiento de la población y la conformación de las primeras villas fue lo que permitió que esta región constantemente amenazada por los ataques de los indios, de los contrabandistas y las invasiones portuguesas pudiera vivir más tranquila. Ahora, si visualizamos el comienzo del siglo XIX, tenemos un Entre Ríos con cerca de 15.000 a 20.000 habitantes. Esto en la costa del río Uruguay y en la bajada, que hoy llamamos Paraná, con cerca de 4.000 a 4.500 habitantes. ¿Y se sabe de qué vivía la gente en ese entonces? Cuentan los historiadores que la gente que vivía en Entre Ríos básicamente trataba de dedicarse a las pocas actividades comerciales que aquí se desarrollaban, a través del comercio de la leña, del carbón y también un poco de ganadería. ¿Pero qué más hacían? ¿Cómo eran las construcciones? ¿Qué tipo de transporte usaban? ¿Qué comían en esa época? Bueno, eso lo vas a tener que averiguar viendo todo el programa.